Cantante famosa por llevar sombreros con fruta. La de la ópera. La de la ópera. La de la ópera. La de la ópera. ¡Fuera! ¡Fuera! Continua. ¡Ah! Las chicas. Yo duro cantar papaladas. No, las rancheras. Son rancheras, que es famosa en México. Corta la rocina. Venga, venga. A ver. Bomba neutralizada. ¡Ya! Fue cantante y actriz. Y bueno, la tenéis ahí en la pantalla, detrás de donde pone boom. ¿No la veis? Ahí, ahí. Mírala. Y creo que si lo pedís muy fuerte, si lo pensáis muy fuerte, podremos escuchar una canción de ella. Venga. Pensadlo muy fuerte. ¡Venga! 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 ¡Venga!